Durante la amargada del martes, falleció en la ciudad de Torreón el Dr. Hernán Milton Cóndor debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19. Desde hace días, recibía atención médica en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad. La muerte del galeno es la primera que ocurre en este municipio a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Hasta el mediodía del martes, se contabilizaban 24 casos positivos en Torreón. El profesionista se desempeñaba como jefe de delegación del IMSS-Bienestar en las regiones sureste y laguna. Con esta, sumarían cinco los médicos fallecidos en Coahuila por problemas respiratorios asociados con el COVID-19. Se conoció que recientemente el Dr. Hernán Milton visitó la ciudad de San Buenaventura para atender las protestas realizadas por personal médico ante la falta de insumos para atender a pacientes con sospechas de haber contraído el virus. Es muy probable que haya adquirido el contagio en cumplimiento de su trabajo, tomando en cuenta que tuvo contacto con algunos de sus colegas quienes fueron aislados por sospechas de ser portadores del COVID-19. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Alfonso Hernández. Gracias.